Bueno, estamos presentando, ya es el segundo año de la STC, una máquina con tolva central, con gran capacidad de carga y gran ancho de labor y bajo esfuerzo de tracción. Son las tres pilares en los que se basa esta máquina. Es un sistema de carga central con anchos de labores muy importantes y fundamentalmente con anchos de trabajo que no superan los 3 metros 50. Pensá que una máquina de 33 surcos se puede cargar en un solo carretón por el sistema de pliegue que tiene. Y porque si no, máquinas de gran porte, hay que trasladarla en dos carretones y que desarmarla. Y en este caso, la máquina se la puede cargar en un solo carretón y tiene la posibilidad de que requiere de poco esfuerzo de tracción. 7 HP por surco sin fertilización. Es una de las máquinas más livianas del mercado. Y bueno, es una máquina por un productor de gran envergadura, pero yo creo que va a ser muy buena la respuesta del productor porque es una máquina de primera línea.